Desde que era niño he soñado con hallar los insectos más impresionantes de la tierra. Me llamo Phil Debris y los bichos son mi vida. Ahora he conseguido el mejor encargo, encontrar a los bichos que nos producen pesadillas y averiguar que los convierte en unos supervivientes tan increíbles. De todos los insectos del planeta, los que más nos asustan son los que pican. Arizona, aquí es donde viven los auténticos matones del mundo de los insectos. Veneno y dolor son sus herramientas de trabajo. Y he venido a encontrarlos. Voy de camino al Instituto Biológico del Suroeste de Tucson, Arizona, para conocer a un científico al que he picado tantas veces que se ha convertido en un experto. El Dr. Justin Smith Me apodan el rey de la picadura porque he confeccionado el índice de dolor para insectos picadores. Básicamente el problema de los insectos es comer y que no los coman, como el de todos nosotros. Y el dolor funciona muy bien a la hora de impedir que un depredador te ataque. Esto es algo que jamás debes hacer en casa. Mamá, sé que me dijiste que no hiciera esas cosas, pero he descubierto un test realmente nuevo. Me he presentado voluntario como conejillo de indias para el nuevo índice de dolor de Smith. La verdad es que duele un poco. Aún así, yo no lo probaría en casa. Lo noto un poco caliente y me pica. ¿Haces esto para ganarte la vida? No, con escorpiones. Ahora me pica un poco más. Evidentemente se puede sentir la penetración del alzón. Es parecido al pinchazo de una aguja. Pensaba que sería mucho peor de lo que fue en realidad. La cicadura realmente no doyó tanto. Pocas de las miles de especies de escorpiones son realmente peligrosas. Y afortunadamente para mí, el escorpión del desierto no era uno de los temibles. Está incluido en la categoría 1 del índice de dolor de Smith, que va del 1 al 4. Sin embargo, esta tortura tiene su sentido. Por absurdo que parezca, ayuda a los científicos a comprender por qué los insectos tienen aijones y veneno. Smith ha descubierto que los animales de categoría 1, como muchos escorpiones, suelen ser cazadores solitarios. Utilizan su veneno para matar o para evitar insectos. De hecho, muchos insectos picadores pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan, empleando poco como advertencia y mucho para matar. Ese es el motivo de que el grado de una picadura pueda variar tanto. En los índices de dolor de 2 y superiores, encontramos las picaduras desagradables. Lo que incluye las abezas, las hormigas y las anispas. Son insectos sociales y utilizan su veneno y sus agifones para defenderse. Como grupo, representan a las familias de insectos con más éxito del planeta. Me parece que podría pasar a la siguiente categoría de dolor. Estas señoritas son famosas en el mundo de los insectos. Tienen el veneno más potente que se conoce entre los insectos. Una docena de picaduras puede matar a una rata de 2 kilos y en una escala de 1 a 4. Solo ocupan el 3 en el índice de dolor. Son hormigas cosechadoras y viven en el desierto más caliente de Norteamérica, el desierto de Sonora. Las cosechadoras pasan la mayoría del tiempo recolectando frutas y semillas. Pero cuando la colonia se ve atacada, la defienden de manera brutal. En una escala del 1 al 4, estas señoritas tienen un índice de dolor de 3. Vamos allá, Justin. ¿Cómo crees que será? Comenzará como una picadura de nivel 1, pero rápidamente pasará al 3, que será una especie de pilón y desgarro. Un profundo dolor interno. Estupendo, estupendo. Tenemos éxito. Se puede ver. Se puede ver. Cómo me pica. Ahora ya le ha sacado. Vale, la sensación es bastante asombrosa. Puedo sentir como todos los tejidos se encogen y tiran. Ya entiendo lo que decías de los tendones. Noto cómo se extiende. Es muy probable que desarrollaran ese veneno para proteger al hormiguero de los depredadores vertebrados. Ningún depredador quiere sufrir daños. Por ello, el depredador percibe el dolor como una advertencia del daño potencial. Y eso es exactamente lo que la hormiga cosechadora ha conseguido de forma tan eficaz. Veinte minutos después, el dolor que siento en el brazo sigue aumentando. Eso sí que duele. Una única picadura de la hormiga cosechadora es dolorosa. Sí, es doloroso. Sin embargo, la picadura de la extraña es otra cuestión. La picadura pertenece al nivel 4 en el índice de dolor. Y provoca en el hombre una de las experiencias más dolorosas de toda la Tierra. Su veneno es 15 veces más poderoso que el de la serpiente cascabel. Y cada año, se informa de más de 2.000 picaduras en los Estados Unidos. Suponen un problema tan grande porque a las viudas negras les gustan los sitios oscuros y cálidos. Y por ello, con frecuencia, entran en contacto con la gente. Una de ellas eligió la casa de Jamie Spolding y sus gemelos de 8 meses, Kalia y Kale. Una viuda negra solo lleva una pequeña reserva de veneno. Pero puede asistar un golpe poderoso y a veces letal. Bien, trajo Kalia aquí, al centro de salud Loma Linda, donde la examinó el doctor Sun Bush. Esta película se rodó entonces. Estaba gateando por ahí. Me escuché un grito. La picadura de una viuda negra puede causar calambres y un dolor de tristeza. Habían pasado 40 minutos desde la picadura. Con su aspecto me di cuenta de que tenía muchos dolores abdominales. Y en los niños, cuando sufren tantos calambres que no pueden respirar adecuadamente, puede producirse una situación de emergencia. Eso es lo que estaba atenta de ocurrir cuando detuvimos el avance del veneno y le dimos el antídoto. Fue asombroso. A los 10 minutos de darle el antídoto, se había calmado. Mi próxima misión es algo más agradable. Me dirijo a Venezuela en busca de gigantes. A la mayoría de la gente le dan miedo a los insectos. Pero para un fanático de los bichos como yo, no hay mejor lugar que este. Esto es el paraíso de los bichos, la silla pluvial del Amazonas. Aquí viven más especies que en cualquier otro lugar del mundo. Vamos a donde viven los gigantes del mundo y de los insectos. Cuando se cazan insectos, se busca en las cavidades. Se mira por todas partes, porque están en todas partes. Nunca se sabe lo que se va a encontrar. Uno de los gigantes de los que me han hablado, al parecer, llega a alcanzar el tamaño de un brazo y su picadura es desagradable. Es el cien pies gigante. Su periodo de mayor actividad es la caída de la tarde, cuando se ha ganado. Acabo de ver algo muy excitante. Puedo distinguir sus piernas. Tengo que averiguar dónde está la cabeza. Creo que es este extremo de aquí. Estos bichos pueden ser realmente rápidos. Bueno, amigo. Este de aquí es una escalopelda, un cien pies gigante. Es un animal muy poderoso. Su mordedura es bastante potente. Las mandíbulas son unas patas modificadas, huecas como una aguja hipodérmica, y en su base presentan un lanzaje de veneno. Y la mordedura puede ser muy dolorosa, y causar daños a los tejidos. Aunque sabemos... Fijos en esto. Fijos en esto. Podría soltar las pinzas, y la escalopendra las mantendría unidas. A ver si puedo soltar a este bicho, y que se marche a sus tareas de cien pies gigantes. Pero antes de eso, dejaré que suba por el brazo de la cámara. ¿Nervioso, Paul? Esta es una de las mayores cucarachas del mundo. Pero no es rival para el cien pies gigante. Los cien pies gigantes son cazadores realmente. Un mordisco de estos colmillos venenosos, y la cucaracha queda paralizada, para ser devorada a viva. He sacado esta luz porque quisiera atraer algunos escarabajos gigantes. Y si tenemos mucha suerte, y acuden en serio, hay que tener cuidado, porque no son los escarabajos pequeños, o de tamaño medio. Estos son los escarabajos gigantes, como natas de sopa con alas, que no vuelven demasiado bien. Así que cuidado, Paul. No queremos perder a otra cámara, ¿vale? Los bichos son maravillosos. Firtáos en esto. Todos estos juguetes para divertirse. Todos estos bichos, cada uno con su propia historia. Ser un entomólogo, es como libertad en el centro comercial de Dios. Atraídas por la luz, encontramos polillas enamoradas. El amor flota en el aire. Yo llevo aquí unas horas y todavía no he llegado a ningún escarabajo. Pero la espera forma parte del juego. Por desgracia esta noche los escarabajos gigantes no han salido a volar. Son las cuatro de la mañana y me han dejado plantado. Si vosotros os sentís desilusionados, yo más, la caza está claro depende de los escarabajos. Pero ahí fuera, en alguna parte, hay un premio aún mayor. Una araña tan enorme que puede cubrir un plato grande. Y no se trata de una araña cualquiera. Voy siguiendo la pista de la tarántula gigante. En lo más profundo de Venezuela, la tarántula gigante es un animal legendario. Para encontrarla, necesitamos la ayuda de los indios Pearoa de la zona. Es la araña venenosa de mayor tamaño de todas y no vive en ningún otro lugar de la tierra. Con colmillos de casi 25 milímetros de longitud y un arsenal de misiles defensivos, este gigante no va a ser tarea fácil. ¡Felipe! ¡Contravo una! ¡Sí, señor! Una guarida clásica. De gran tamaño. De hecho, espero que podamos conseguir una. Y la forma en que vamos a traparla. Pues a estilo Pearoa. Engañando a la araña para que crea que aquí fuera hay comida. ¡Sí, señor! ¡Sorprendente! ¡Fijaros en esto! ¡Menuda araña! ¡Fijaros en su tamaño! ¡Sorprendente! ¿Alguna vez habéis visto una araña tan grande? ¡Yo no! Así que después de un par de horas de caminar por ahí y sudar, la búsqueda de la tarántula gigante se ha visto recompensada. Cierto que esta es bastante pequeña. Pueden llegar a alcanzar este tamaño con el caparazón. ¿Sí? Si fieres la cámara hacia abajo, se podrá ver que el animal es un adolescente. Un adolescente de tamaño considerable. Se está sacudiendo. ¿Podéis ver cómo sacude la pata? Sacude las patas. Y se pueden sentir esos pelos en el aire. Se me está gritando un poco la piel. ¿Veis los pelitos que cubren toda la espalda? En un movimiento del defensor, este animal pasa las patas traseras sobre el abdomen y suelta todos esos pelos. Si se introducen en los ojos y en los pulmones, resultan extremadamente irritantes. Vean el tamaño de esos pelos. Lo que estáis a punto de ver no es para cualquiera. Puede que os perturbe. Mi próxima misión es encontrar a los bichos más repugnantes del mundo. Y comienza aquí. En la Gran Mantana. Nueva York. Uno de los lugares con mayor diversidad del planeta. Pero abajo es mucho mejor. Nos dirigimos bajo tierra para conocer a un bicho que los estadounidenses se gastan millones cada año para intentar erradicar. Es tan repulsivo que puede vivir sin cabeza durante dos semanas. Estoy en un túnel bajo Gotham City y me acompaño un experto en control de plagas, Ed Defretas. Ed, en tu experiencia, rey de las cucarachas, ¿dónde has encontrado el número más elevado de cucarachas? En un túnel parecido a este. De hecho, estaban bajo un andén y cubrían las paredes, cubrían el techo y el suelo sobre el que me encontraba. Si realmente queremos atacarnos, tenemos que apagar las luces. Con los anteojos de visión nocturna podemos verlas a ellas, pero ellas no nos pueden ver a nosotros. Tendremos que sentarnos y quedarnos callados. Las cucarachas son increíblemente sensibles al sonido. Tienen unos pelos diminutos sobre el dorso muy sensibles a las vibraciones. Con frecuencia se encuentran en grandes números en lugares oscuros y ocultos como estos. Las cucarachas tienen una relación muy especial con unas bacterias que viven en sus intestinos. Y esas bacterias permiten a una cucaracha digerir prácticamente cualquier cosa. Y por si esto fuera poco, una cucaracha puede vivir un mes sin comer nada. Pero lo que realmente repele a la gente es su capacidad para diseminar patógenos peligrosos por toda la cocina. Como algunos de nosotros hemos comprobado a nuestra costa. Y lo que es aún peor, pueden reproducirse a una velocidad aterradora. Una sola cucaracha hembra en condiciones perfectas puede producir una gran familia de más de un millón en el transcurso de un año. Dentro de su cápsula, 25 bebés cucaracha esperan a nacer. Es el comienzo de una nueva infestación. Otro hecho interesante de las cucarachas es que si no tienen suficiente comida, se vuelven canibles. Aunque la mayoría de las personas piensan que es el bicho más desagradable del planeta, una cosa es segura. Se trata de una de las criaturas más adaptables de la Tierra. Y seguirán aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Dejaremos que él, acabe con las cucarachas de Nueva York. Para ir en busca de una criatura que vive en los pantanos de Sudamérica. En realidad me estoy tomando una pequeña licencia. Esta criatura no es un insecto. Es la sanguijuela gigante del Amazonas. Normalmente se alimenta de la serpiente de mayor tamaño de la Tierra, la anaclana. El doctor Mark Seedal, experto en sanguijuelas del Amazonas, está aquí para ayudarme a encontrar una. ¿Qué tamaño llegan a alcanzar estos bichos? Unos 40 a 45 centímetros con una marxina. Vamos a utilizar el método tradicional, que es simplemente aguardar aquí con las piernas desnudas hasta que se sujeten. Espero que estés bien. Así que por aquí hay que irmanes en la zona, ¿sí? Eso espero, porque si no, no habrá sanguijuelas. Qué bien. Primero sienten las vibraciones en el agua. Entonces, quizás desde una distancia de 20, 30 metros, en un entorno como este, en el que el agua está un poco despejada, se dirigen en tu dirección, nadan hacia ti. Incluso es posible verlas en el agua si se mira atentamente. Habían detectado nuestra presencia. Y pude sentir una cosa que empezó a investigar mi pierna para averiguar si yo era una comida adecuada. Así que, ¿estas sanguijuelas se acercan en directo hacia ti como misiles Scud? ¿Y huele cuando muerden? No, ni siquiera te da. De hecho, puede que ya tengas una sujeta a la pierna. ¿Qué? Lo que haremos es mirarnos las piernas de vez en cuando para ver si ya se han enganchado alguna. Yo estoy limpio por ahora. ¿Y tú? Un momento, puede que tengas una por atrás. No, limpio. Limpio. Me parece que veo algo en tu otra pierna. ¿Te refieres a esa hoja? Parece una hoja. Es el aspecto que tienen al principio. Pensaba que me siento un poco maldado. Ha insertado el órgano ocupador en tu piel y se está alimentando de tu sangre. Al mismo tiempo, introduce anticoagulantes en tu sangre. Si 10 de estas estuvieran alimentando de mi sangre, perdería un litro por hora. Y si hubiera suficientes, me dejarían seco. Bueno, entonces me voy a salir de aquí. Bueno, tengo un saco de sangre en la pierna. Un saco de sangre. Un saco de sangre. Entonces, Mark, todo este peso... Todo este peso es mi sangre. Lo que quiero saber es, ¿cómo se hace para desprender una sanguijuela? Bueno, en realidad es muy sencillo. Si alguno de vosotros sufre del corazón, que mire hacia otro lado ahora. Tan solo hay que aplicar un poco de presión lateral en el extremo de la cabeza de la sanguijuela. Lo que Mark no me había dicho es que la sanguijuela había insertado 76 milímetros de proboscide en mi pierna. No duele nada, ¿verdad? No, solo siento como una hormiga que camina por mi pierna. Solo hay que empujar hacia el lado y se suelta. Ahí está su trompa. La trompa, ¿qué tal es bien? Llena de sangre. ¿Será posible que tenga que hacer esto para ganarme la vida? Ahora se saca lentamente. Sangrará un poco por esos anticoagulantes. Voy a retirarla. Sangro por vosotros. Sangro por vosotros. Puede que resulte un poco sanguinolento, pero el anticoagulante que hace fluir la sangre por mi pierna tiene realmente excitados a los círculos médicos. Se llama hementina. E increíblemente puede disolver coágulos de sangre. Por desagradable que parezca, puede que esta sanguijuela pronto esté salvando las vidas de víctimas de apoplecias e infartos. Hemos tenido muchísima suerte de encontrar esta sanguijuela gigante del Amazonas. Es muy poco frecuente, así que la dejaré que digiera mi sangre. Y ahora algo realmente escalofriante. Conoce al insecto que puede vivir en su interior, alimentándose de tu carne durante semanas y semanas. Apenas parece el lugar en el que buscar una de las criaturas más desagradables del planeta. Pero aquí en Brasil, existe un bicho que ve todas las de carne como una oportunidad fantástica. Es uno de los parásitos más repulsivos que pueden introducirse debajo de tu piel. Se llama Rezno. Parece una mosca doméstica común, ¿verdad? Pues creedme, no es una mosca corriente. Es Dermatomia hominis, la ura que afecta a los hombres. Sus bebés tienen la conmovedora costumbre de alimentarse de carne humana viva. Pero para llegar hasta ella, para introducirse debajo de la piel, necesitan un poco de ayuda. Voy a sacar esta monada y ayudarla un poco. La voy a introducir en una jaula, con algunas moscas domésticas comunes. La mosca doméstica común es una de al menos 60 diferentes especies de insectos que son portadores de los huevos del Rezno. El Rezno elegirá finalmente una de las moscas domésticas, la atrapará al vuelo, y luego pondrá de 15 a 30 huevos en el vientre de esa mosca, que tiene una cola que seca casi de un tiento. ¿Lo habéis visto? La mosca, el Rezno, atrapó a las moscas domésticas y ha desobado en su vientre. Y lo que va a hacer, si ella va, ha soltado a la mosca. Secuestrará a unos 16 ayudantes como este durante su vida. Cualquier sitio en el que se pose, es un nuevo hogar potencial para su terrible cargamento. ¿Estáis listos para conocer al insecto más repugnante del mundo? Gracias al calor de mi cuerpo, los huevos de Rezno deberían eclosionar en cuestión de segundos. Puedo ver varias larvas que han salido del huevo. Y los gusanos están intentando encontrar un folículo piloso para introducirse en mi carne. Soy capaz de hacer muchas cosas, pero este es un bicho repulsivo al que no quiero viviendo en mi interior. Lo mataré con este alcohol de aquí. Ya está. Os enseñaré por qué. Normalmente no me dan mucho asco los insectos. Pero ya veréis por qué no quiero a este reptando por mis carnes. ¿Veis todos estos bultitos de aquí? Son pistes de una masa palpitante de gusanos que culebrean. Este de aquí, probablemente está bien maduro. Y si lo apretara, cosa que podría, solo para enseñaros el aspecto que tiene. Y por qué no los quería ir sobre mi brazo. Y ahora también deberías mirar hacia otro lado, si eres delijado. Lo que ocurre es que el gusano sale de aquí cuando está maduro, y cae al suelo. Allí se convierte en un salida dentro del suelo. Después de varias semanas, emerge el adulto, y vuelve a comenzar el asombroso ciclo vital del retno. ¡Maldito! ¡Me está mordiendo! Es un bicho bastante feo y asqueroso. Imaginaos tenerlos dentro de la piel, o que estén dentro de mi piel. Vaya, tengo la clara sensación de que no quieres ser mi ayudante. En realidad, los agujeros que los retnos le hacen al ganado, provocan pérdidas por valor de millones y millones de dólares, en la industria sudamericana de las pieles. Es indudable. En lo que a mí respecta, se trata definitivamente del insecto más repugnante de la piel. Pero el daño que causan, es pequeño comparado con el peor encambre del mundo. En cuestión de bichos, pocos lugares son más impresionantes que este. Cuando se trata de destruir al máximo, nadie gana a estas chicas. Pueden viajar cientos de kilómetros diarios y cubrir 390 kilómetros cuadrados o más. En una salida terrible, pueden destruir el sustento de una décima parte de las personas que habitan la tierra. Pero las langostas, solo forman enjambres en ciertas condiciones. Y los científicos, llevan años preguntándose por qué. Aquí en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, los expertos están intentando averiguar qué convierte a este tímido santamontes en un monstruo. Y este es el secreto. Cuando aumenta el número de langostas, algo se enciende en el cerebro de este bicho que dice que hay que formar un enjambre. ¿Veis esta zona de la pata trasera? Todo lo que hace falta para pasar a este individuo a modo enjambre es que le frote la pata 5 segundos cada minuto durante las próximas 4 horas. Básicamente estoy recreando lo que ocurre en condiciones naturales. Cuando aumenta el número de langostas y las fuentes de alimento que desean, las solitarias langostas se ven forzadas a agruparse, a volverse gregarias, y se frotan unas contra otras. Y al ocurrir eso, estos pelos especiales de las piernas se frotan. Envían al cerebro de una langosta el mensaje de... Superpoblación, superpoblación, y es como darle a un interruptor. Durante las semanas siguientes, mudará el caparazón 5 veces, cambiará de color y de forma, y se volverá gregaria. Muy gregaria. Y cuando las langostas forman enjambres, pueden reunirse por millones. Este individuo es parte de una gigantesca máquina de devorar. Ha renunciado a la vida solitaria para unirse a una enorme corporación de langostas. En 1988 fue la última vez que el mundo presenció una plaga de langostas de proporciones bíblicas. Pasaron sobre 20 estados africanos, arrasándolo todo a su paso. Comenzó en la región meridional del Sahán. Luego las langostas se desplegaron rápidamente hacia el este, a Marruecos y Túnez. Causaron unos daños infeiles, que afectaron a millones de personas que ya sufrían una hambruna, a causa de años de sequía. Después el enjambre pasó sobre Sudán de camino a Arabia Saudita, Irak e Irán. Actualmente el número de langostas del desierto se mantiene bajo. Pero el problema se considera tan grave, que existen centros en todo el mundo que vigilan constantemente la población. En 1956, un plan brasileño para criar una abeja melífera más productiva fracasó de forma horrible. Cruzaron abejas europeas con abejas africanas, que son altamente agresivas. Un año después, 26 colonias escaparon y comenzaron a propagarse hacia el norte a una velocidad de más de 300 kilómetros al año. Se calcula que han matado entre unas pocas docenas de personas, y más de mil. Aquí estoy con el amo de las abejas, el doctor Steve Tainous, el experto de Arizona en abejas africanizadas. Ha localizado una colonia en esos salientes rojosos de ahí. Y le vamos a hacer a la estada. Asegúrate de que no haya ningún agujero para que las abejas no puedan entrar a molestar. La cara es el primer punto que atacan. Las abejas asesinas se reproducen como locas. Dale a una colonia de abejas europeas un año y habrá suerte si consigue convertirse en tres colonias. Nuestros estudios han mostrado que una colonia de abejas africanizadas, en las mismas condiciones, formará de 30 a 33 colonias. La abeja melífera africanizada tiene exactamente el mismo aspecto que su prima, la abeja melífera común. Pero existe una gran diferencia. Cuando defienden su colonia, pasan por alto todas las formalidades. Algunos estudios han mostrado que atacan y pican en menos de un segundo. Mientras que una abeja melífera común tarda nueve segundos en hacer lo mismo. La abeja melífera africanizada perseguirá a un blanco que se mueve hasta tres cuartos de kilómetro. Mientras que las abejas melíferas normales solo lo harán 30 metros como mucho. Y si te atacan las abejas asesinas, las consecuencias pueden ser trágicas. Era un caluroso día de verano cuando Samuel McLean y su novio Ted Richas decidieron limpiar el cobertizo del jardín en Partista y en el Paribón. Las abejas que vivían en el tejado ya llevaron ahí mucho tiempo. Nunca habían supuesto un problema. Y para ser el Utec, tenían exactamente el aspecto de una palmena de abejas normales. Cuando salió el cobertizo, sonaba como si se acercara un tren de carga. Corrí hacia ella para ir a la, para protegerla. Las abejas me cubrieron, la puse de pie. Corrimos hacia el porche delantero de nuestro remolque que estaba a unos 30 metros. Una violenta fueguida y nada se había acotado. La violenta fuegada y se había acotado. Es un plan de soja de las abejas. Solo me tratan con mucha belleza de vida. Cogí la manguera y ella cogió otra. Y comenzamos a regarnos para intentar librarnos de las abejas. Pero el agua no las alejó. El padre de Sheryl, Matt, escuchó los gritos. Ted gritó y dijo, Nos atacan las abejas. Llama a urgencias. Estaban alrededor de toda la casa. Intentaban entrar por las ventanas. No se daban por vencidas. Sheryl tenía ya más de 100 picaduras. Lo último que me dijo Sheryl antes de cerrar los ojos fue, Te amo Ted. Luego cerró los ojos y se desmayó. Yo la sujetaba. El veneno de las abejas le provocó a Sheryl un choque anafiláctico. Murió minutos después por una reacción alérgica grave al veneno. Fue una gran pérdida para nosotros. Una gran pérdida. Nunca imaginé que una abeja pudiera ser tan agresiva. Pero mataron y mataron sin razón. ¿Qué razón podían tener? La respuesta es que probablemente creyeron que su miedo estaba siendo atacado. Cuando las abejas africanizadas se sienten amenazadas, la menor violación, un movimiento, incluso un olor extraño, pueden provocarlas. Los ataques de abejas asesinas son poco frecuentes en los Estados Unidos. Y aunque un enjambre de abejas es una visión agarradora, hay otro insecto que es infinitamente peor. Me he guardado lo mejor para el final. Mi búsqueda del peor bicho acaba aquí. En Japón, tan solo la vista de este insecto despierta el temor en el corazón de los habitantes de este lugar. Es un asesino cuyo veneno puede disolver la carne, y se llama el avispón gigante. Y yo he viajado hasta Japón para encontrar a estos avispones, con cinco veces el tamaño de una beja milífera. No solo son los avispones de mayor tamaño del mundo, sino también uno de los más agresivos. Aquí en Japón son famosos y matan a más de 40 personas cada año. Ahora me dirijo a las afueras de Tokio en su busca. Estoy en compañía del experto mundial en avispones gigantes. Masato Ono, ¿alguna vez te han picado? Sí, lo han hecho. ¿Y cómo fue? Es tan doloroso, como si te introdujeran un clavo ardiente en la piel. Un clavo ardiente. Suena estupendo. Tenemos un médico cerca y preparado. Estamos en contacto con un hospital. Tenemos EpiPen. Si me pican, me pondré inmediatamente una inyección de epinefrina como un clavo ardiente en la pierna. Y eso reducirá el peligro de que sufra un choque anafiláctico grave, que es lo que realmente te va a dar. Sin tratamiento médico y sin la inyección de adrenalina, podría, ¿cómo diría yo?, morir. Masato ha localizado un nido de unas 200 obreras. Y como sé lo que solo una de ellas puede hacer, me siento bastante nervioso. ¿Dónde está? Caracoles, estos bichos son enormes. Estoy mirando por la abertura. Todo en mi interior me dice que no haga esto. Fijaos en esto. Dos guardas vigilan la entrada del nido. Y ese me ataca. Se ha tirado directamente a mis ojos. Si no tuviera puesto la careta, me habría pulverizado a los ojos. Y seguro que me habría cerrado. Puedo escuchar el sonido que hace. Es una advertencia. Mantente alejado. No te acerques. ¿Lo veis? Da miedo. Está pulverizando. Está expulsando veneno. Puedo oler el veneno. Su veneno contiene un poderoso olor de alarma. Una feromona que levanta en armas al resto de las obreras. En cuestión de segundos deberíamos ver muchas más obreras que acuden a defender su nido. Ahí va una. Esta me está picando. Me está picando. El avizón se ha quedado enganchado. El veneno de la picadura de estos avispones gigantes está compuesto de 11 sustancias químicas, todas ellas peligrosas. Hay unas que disuelven la carne. Otras causándolo. Estas obreras están defendiendo el futuro de su colonia. Dentro del nido se encuentra la reina y la próxima generación de avispones jóvenes. Durante el verano, la reina ha puesto miles de huevos que se han convertido en estos avispones hembraobreros. Su trabajo es alimentar y proteger a la siguiente generación de larvas en desarrollo. El apetito de las crías es enorme, lo que mantiene a las obreras en una búsqueda interminable de comida. Por suerte para la mayoría de nosotros, la mayoría de las obreras de esta colonia están a kilómetros de distancia. Cuando encuentran una colonia de abejas, puede ser una de las agujas. En tan solo tres horas, 30 avispones pueden diezmar a 30.000 abejas. Quedarán como alimento a sus propias crías cuando vuelvan a dormir. Ahora mismo yo diría que hay 50 o 60 avispones que me pones a mi alrededor. Masato, vámonos, ¿vale? Creo que ya he visto suficiente. Los insectos llevan aquí desde hace miles de años. Polinizando, fertilizando, reciclando, hacen que nuestro planeta funcione. Puede que algunos de ellos nos den pesadillas, es cierto, pero hay que reconocerlo. Los bichos son bastante fantásticos. Y para alguien como yo, un fanático de los bichos, ninguna cloaca es demasiado oscura. Ningún pantano demasiado peligroso. Ninguna picadura demasiado dolorosa. Si así, puedo conocer a otro increíble insecto más. No, no, ¿eh, 늦eo, eo, ras, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dirijo a Venezuela en busca de gigantes. Gracias por ver el video. Cuando se cazan insectos, se busca en las cavidades. Se mira por todas partes, porque están en todas partes. Nunca se sabe lo que se va a encontrar. Uno de los gigantes de los que me han hablado al parecer llega a alcanzar el tamaño de un brazo y su picadura es desagradable. Es el cien pies gigante. Su periodo de mayor actividad es la caída de la tarde, cuando salga la verdad. Acabo de ver algo muy excitante. Es muy emocionante. Puedo distinguir sus piernas. Tengo que averiguar dónde está la cabeza. Creo que es este extremo de aquí. Estos bichos pueden ser realmente rápidos. Bueno amigo. Este de aquí es una escalopelga, un cien pies gigante. Es un animal muy poderoso. Su mordedura es bastante potente. Las mandíbulas son unas patas modificadas, huecas como una aguja hipodérmica, y en su base presentan un lanzaje de veneno. Y la mordedura puede ser muy dolorosa, y causar daños a los tejidos. Aunque sabemos, fijaos en esto. Fijaos en esto, podría soltar las piezas, y la escalopendra las mantendría unidas. A ver si puedo soltar a este bicho, y que se marche a sus tareas de cien pies gigante. Pero antes de eso, dejaré que suba por el brazo de la cámara. ¿Nervioso, Paul? Esta es una de las mayores cucarachas del mundo. Pero no es rival para el cien pies gigante. Los cien pies gigantes son cazadores realmente. Un mordisco de estos colmillos venenosos, y la cucaracha queda paralizada, para ser devorada viva. He sacado esta luz porque quisiera atraer algunos escarabajos gigantes. Y si tenemos mucha suerte, y acude en serio, hay que tener cuidado, porque no son los carabajos pequeños, o de tamaño medio. Son los carabajos gigantes. Como natas de sopa con alas, que no vuelven demasiado bien. Así que cuidado, Paul. No queremos perder a otro cámara, ¿vale? Los bichos son maravillosos. Pistáos en esto. Todos estos juguetes para divertirse. Todos estos bichos, cada uno con su propia historia. Todos estos juguetes. Desde que era niño he soñado con hallar los insectos más impresionantes de la Tierra. Me llamo Phil Debris y los bichos son mi vida. Ahora he conseguido el mejor encargo, encontrar a los bichos que nos producen pesadillas y averiguar qué los convierte en unos supervivientes tan increíbles. De todos los insectos del planeta, los que más nos asustan son los que pican. Arizona, aquí es donde viven los auténticos matones del mundo de los insectos. Veneno y dolor son sus herramientas de trabajo. Y he venido a encontrarlos. Voy de camino al Instituto Biológico del Suroeste de Tucson, Arizona, para conocer a un científico al que han picado tantas veces que se ha convertido en un experto. El doctor Justin Smith. Me apodan el rey de la picadura porque he confeccionado el índice de dolor para insectos picadores. Básicamente, el problema de los insectos es comer y que no los coman, como el de todos nosotros. Y el dolor funciona muy bien a la hora de impedir que un depredador te ataque. Esto es algo que jamás debes hacer en casa. Mamá, sé que me dijiste que no hiciera esas cosas, pero he descubierto un test, realmente nuevo. Me he presentado voluntario como conejillo de indias para el nuevo índice de dolor de Smith. La verdad es que duele un poco. Aún así, yo no lo probaría en casa. Lo noto un poco caliente. Y me pica. ¿Haces esto para ganarte la vida? No, con escorpiones. Ahora me pica un poco más. Evidentemente se puede sentir la penetración del alzón. Es parecido al pinchazo de una aguja. Pensaba que sería mucho peor de lo que fue en realidad. La picadura realmente no doyó tanto. Pocas de las miles de especies de escorpiones son realmente peligrosas. Y afortunadamente para mí, el escorpión del desierto no era uno de los temibles. Está incluido en la categoría 1 del índice de dolor de Smith, que va del 1 al 4. Sin embargo, esta tortura tiene su sentido. Por absurdo que parezca, ayuda a los científicos a comprender por qué los insectos tienen ahijones y veneno. Smith ha descubierto que los animales de categoría 1, como muchos escorpiones, suelen ser cazadores solitarios. Utilicen su veneno para matar o paralizar insectos. De hecho, muchos insectos picadores pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan, empleando poco como advertencia y mucho para matar. Ese es el motivo de que el grado de una picadura pueda variar tanto. En los índices de dolor de a 2 y superiores, encontramos las picaduras desagradables. Lo que incluye las abelas, las hormigas y las anispas bajo tierra para conocer a un bicho que los estadounidenses se gastan millones cada año para intentar erradicar. Es tan repulsivo que puede vivir sin cabeza durante dos semanas. Estoy en un túnel bajo Gotham City. Y me acompaña un experto en control de plagas, Ed Defretas. Ed, en tu experiencia, rey de las cucarachas, ¿dónde has encontrado el número más elevado de cucarachas? En un túnel parecido a este. De hecho, estaban bajo un andén y cubrían las paredes, cubrían el techo y el suelo sobre el que me encontraba. Si realmente queremos acercarnos, tenemos que apagar las luces. Con los anteojos de visión nocturna podemos verlas a ellas, pero ellas no nos pueden ver a nosotros. Tendremos que sentarnos y quedarnos callados. Las cucarachas son increíblemente sensibles al sonido. Tienen unos pelos diminutos sobre el dorso muy sensibles a las vibraciones. Con frecuencia se encuentran en grandes números en lugares oscuros y ocultos como estos. Las cucarachas tienen una relación muy especial con unas bacterias que viven en sus intestinos. Y esas bacterias permiten a una cucaracha digerir prácticamente cualquier cosa. Y por si esto fuera poco, una cucaracha puede vivir un mes sin comer nada. Pero lo que realmente repele a la gente es su capacidad para diseminar patógenos peligrosos por toda la cocina. Como algunos de nosotros hemos comprobado a nuestra costa. Y lo que es aún peor, pueden reproducirse a una velocidad aterradora. Una sola cucaracha hembra en condiciones perfectas puede producir una gran familia de más de un millón en el transcurso de un año. Dentro de su cápsula, 25 bebés cucaracha esperan a nacer. Es el comienzo de una nueva infestación. Otro hecho interesante de las cucarachas es que si no tienen suficiente comida, se vuelven canibles. Aunque la mayoría de las personas piensan que es el bicho más desagradable del planeta, una cosa es segura. Se trata de una de las criaturas más adaptables de la Tierra y seguirán aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Dejaremos que él acabe con las cucarachas de Nueva York para ir en busca de una criatura que vive en los pantanos de Sudamérica. En realidad, me estoy tomando una pequeña licencia. Esta criatura no es un insecto. Es la sanguijuela gigante del Amazonas. Normalmente se alimenta de la serpiente de mayor tamaño de la Tierra, la anacola. El doctor Mark Seedal, experto en sanguijuelas del Amazonas, está aquí para ayudarme a encontrar una. ¿Qué tamaño llegan a alcanzar estos bichos? Unos 40 a 45 centímetros con el máximo. Vamos a utilizar el método tradicional que es simplemente aguardar aquí con las piernas desnudas hasta que se sujeten. Espero que estés bien. Así que por aquí hay que irmanes y aracones, ¿eh? Eso espero, porque si no, no abrazan ni huelas. ¿Qué bien? Primero sienten las vibraciones en el agua. Entonces, quizás desde una distancia de 20 o 30 metros, en un entorno como este, en el que el agua está un poco despejada, se dirigen en tu dirección, nadan hacia ti. Incluso es posible verlas en el agua si se mira atentamente. Ser un entomólogo es tan fácil libertad en el centro comercial de Dios. Atraídas por la luz, encontramos polillas enamoradas. El amor flota en el aire. Yo llevo aquí unas horas y todavía no he llegado a ningún escarabajo. Pero la espera forma parte del juego. Por desgracia, esta noche los escarabajos gigantes no han salido a volar. Son las 4 de la mañana y me han dejado plantado. Si vosotros os sentís desilusionados, yo más, la caza está claro depende de los escarabajos. Pero ahí fuera, en alguna parte, hay un premio aún mayor. Una araña tan enorme que puede cubrir un plato grande. Y no se trata de una araña cualquiera. Voy siguiendo la pista de la tarántula gigante. En lo más profundo de Venezuela, la tarántula gigante es un animal legendario. Para encontrarla, necesitamos la ayuda de los indios Pearoa de la zona. Es la araña venenosa de mayor tamaño de todas y no vive en ningún otro lugar de la Tierra. Con colmillos de casi 25 milímetros de longitud y un arsenal de misiles defensivos, este gigante no va a ser tarea fácil. ¡Felipe! ¡Encontramos una! ¡Ay, bien! Sí, señor. Una guarida clásica. De gran tamaño. De hecho, espero que podamos conseguir una. Y la forma en que vamos a traparla. Esa estilo Pearoa. Engañando a la araña para que crea que aquí fuera hay comida. Surprendente. Fijos en esto. Menuda araña. Fijos en su tamaño. Surprendente. ¿Alguna vez habéis visto una araña cantana? Yo no. Así que después de un par de horas de caminar por ahí y sudar, la búsqueda de la tránsula gigante se ha visto recompensada. Cierto que esta es bastante pequeña. Pueden llegar a alcanzar este tamaño con el caparazón, ¿sí? Si pierdes la cámara hacia abajo, se podrá ver que el animal es un adolescente, un adolescente de tamaño considerable. Se está sacudiendo. ¿Podéis ver cómo sacude la pata? Se acude las patas y se pueden sentir esos pelos en el aire. Se muestran gritando un poco la piel. ¿Veis los pelitos que cubren toda la espalda? En un movimiento de defensa, este animal pasa las patas traseras sobre el abdomen y suelta todos esos pelos. Si se introducen en los ojos y en los pulmones, resultan extremadamente irritantes. ¡Guau! Fijaros en el tamaño de los polmillos. ¡Qué animal más extraordinario, ¿verdad? Lo que estáis a punto de ver no es para cualquiera. Puede que os perturbe. Mi próxima misión es encontrar a los britos más repugnantes del mundo. Y comienza aquí, en la Gran Mantana. Nueva York. Uno de los lugares con mayor diversidad del planeta. Pero abajo es mucho mejor. Nos dirigimos a los insectos sociales y utilizan su veneno y sus orijones para defenderse. Como grupo, representan a las familias de insectos con más éxito del planeta. Me parece que podría pasar a la siguiente categoría de dolor. Estas señoritas son famosas en el mundo de los insectos. Tienen el veneno más potente que se conoce entre los insectos. Una docena de picaduras puede matar a una rata de dos kilos y en una escala de uno a cuatro. Solo ocupan el tres en el índice de dolor. Son hormigas cosechadoras y viven en el desierto más caliente de Norteamérica, el desierto de Sonora. Las cosechadoras pasan la mayoría del tiempo recolectando frutas y semillas. Pero cuando la colonia se ve atacada, la defienden de manera brutal. En una escala del uno al cuatro, estas señoritas tienen un índice de dolor de tres. Vamos allá, Justin. ¿Cómo crees que será? Comenzará como una picadura de nivel uno, pero rápidamente pasará al tres, que será una especie de tibón y desgarro. Un profundo dolor interno. Estupendo, estupendo. Tenemos éxito. Se puede ver. Se puede ver. ¿Cómo me pica? Ahora ya lo ha sacado. Vale, la sensación es bastante asombrosa. Puedo sentir como todos los tejidos se encogen y cierran. Ya entiendo lo que decías de los tendones. Noto cómo se extiende. Es muy probable que desarrollaran ese veneno para proteger al hormiguero de los depredadores vertebrados. Ningún depredador quiere sufrir daños. Por ello, el depredador percibe el dolor como una advertencia del daño potencial. Y eso es exactamente lo que la hormiga cosechadora ha conseguido de forma tan eficaz. Veinte minutos después, el dolor que siento en el brazo sigue aumentando. Eso sí que duele. Una única picadura de la hormiga cosechadora. Es dolorosa. Sí, es doloroso. Sin embargo, la picadura de esta araña es otra cuestión. La picadura pertenece al nivel 4 en el índice de dolor y provoca en el hombre una de las experiencias más dolorosas de toda la Tierra. Su veneno es 15 veces más poderoso que el de la sanguiente cascabel. Y cada año se informa de más de 2.000 picaduras en los Estados Unidos. Suponen un problema tan grande porque a las viudas negras les gustan los sitios oscuros y cálidos. Y por ello, con frecuencia entran en contacto con la gente. Una de ellas eligió la casa de Jane Spaulding y sus gemelos de 8 meses, Kalia y Calé. Era un día normal para una madre con gemelos, lo que significa que no logras hacer mucho por la mañana. Una viuda negra solo lleva una pequeña reserva de veneno, pero puede asestar un golpe poderoso y a veces letal. Bien, trajo a Kalia aquí, al centro de salud Loma Linda, donde la examinó el doctor Song Bush. Esta película se rodó entonces. La picadura de una viuda negra puede causar calambres y húmedo a la otra. Habían pasado 40 minutos desde la picadura. Con su aspecto me di cuenta de que tenía muchos dolores abdominales. Y en los niños, cuando sufren tantos calambres que no pueden respirar adecuadamente, puede producirse una situación de emergencia.